Muy buena gente aquí Popper, muy buena gente, espero que todo se encuentre muy bien Continuamos jugando victoria 3 con Chile en una cruenta guerra contra Argentina Y digo cruenta y bastante compleja también Porque tenemos economías muy parecidas y ejércitos muy parecidos De hecho su ejército es un pelín mejor Porque tienen a un general que es su líder de estado que es Juan Manuel de Rosas Que tiene bonificaciones a la defensa Por lo que, no sé, he hecho mis pruebas y me ha costado bastante Y otra de las complejidades es que tenemos que mantener nuestro estatus de potencia menor Porque si perdemos el estatus de potencia menor Vamos a perder el casus belli para transformar en marioneta argentina Así que lo que debemos hacer es tratar de aumentar nuestro PIB per cápita de alguna manera No sé cómo lo haré Tendré que construir algún otro edificio, algún recurso económico Ahí lo iré viendo Pero por ahora nuestra economía es una mierda Y va a convertirse aún más en una mierda Porque nos van a embargar tarde o temprano Porque inicié embargos contra Argentina Para intentar, digamos, tratar de arruinar un poco su economía Cosa que no es tan posible Pero esperemos que salga algo Así que vamos a darle play y a jogar Vamos a darle a velocidad 2 Bien, estamos manteniendo bastante bien el tema económico Vamos a leer este eventito El duelo Agustín de la Santa Cruz ha retado a Juan Francisco Campero a un duro muerte El aura que rodea a las dos figuras parece sacada de una novela romántica Juan Francisco Campero sonríe Ha estado ensayando este momento antes de dormir Agustín de la Santa Cruz eres imbécil a más no poder No puedo ignorar tus insultos Elige arma y nos veremos mañana Bueno, dejemos que se peleen Un norma ensillado, menos popularidad Y aprobación Vamos a ganar aprobación para el grupo Para los intelectuales Bien, estamos manteniendo nuestro estatus de potencia Lo cual, o sea, de potencia Potencia menor Lo cual es bastante, bastante positivo No sé si Argentina ya inició el embargo contra nosotros Yo creo que cuando inicie el embargo vamos a estar en serios problemas Vamos a aumentar la velocidad Bien, ahora tenemos Escuelas religiosas Lo cual es positivo Algo Tengo que ver algo acá de política Instituciones Gobierno Vale, los industrialistas Nos apoyan O sea, no nos apoyan Pero tenemos un O sea, nuestras relaciones de menos 2% O sea, de menos 2 Lo cual está bien Hay que ir con cuidadito Ah, sí, también aumenté un poco El tema de De lo Sé que estoy ganando mucho más radicales Casi Pero es que estamos en una guerra Y necesitamos todos los fondos posibles Para mantener nuestra economía a flote Y por supuesto nuestro estatus de potencia Nuestro avance Está siendo bastante Extenso Sin embargo, igual Siento que Cuando hay unos Cuando No sé Hay Esta batalla la ganamos Simplemente porque teníamos superioridad numérica Pero Hay momentos en que nuestros avances se ven muy Detenidos He estado observando Porque bueno Tienen una capacidad defensiva enorme Y a veces las batallas se Uy Vamos a Investigar algo más Sociedad Vamos a Investigar Productos farmacéuticos Ya verán Para el El por qué Económicamente estamos Decente No entiendo el por qué Pero Estamos bien Estamos bien Eso es positivo Eso es muy Eso es excelente La verdad Frente vulnerable Buenos Aires A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Ahí Mierda Estamos perdiendo acá al frente Porque mi general No sé qué quiso hacer Ojo que Ojo que nos van a capturar Todo Están avanzando Están avanzando Pongamos posición defensiva Perdimos ahí Mira, viste ¡Qué paja! No sé si sea buena idea Sacar Más reclutas Vamos a hacerlo Por los Por los loles Y vamos a avanzar también acá Rápidamente Un avance Esta batalla La perdemos Porque Tienen mayor defensa Mierda Bueno No sé si fue buena idea Sacar Reclutas Sinceramente ¿La perdemos O la ganamos? La perdemos La perdemos Por Por relativamente poco Sí Es que Juan Manuel de Rosas Tiene una capacidad Defensiva tremenda Es que Me gustaría Me gustaría haber tenido Un general así Podría cambiar de general Pero una estrategia Bastante Bastante compleja Bien Vamos a perder un poco De avance Lamentablemente Así que Uy Estamos económicamente En la mierda Así que Voy a revisar ese Es aspecto Sí A ver A ver Aquí hay una batalla Se viene una Una corte Pequeña batalla Ok Podríamos ganar No tengo ni idea Tiene mucha defensa Obviamente Pero nosotros Tenemos más Superioridad Numérica Esta es la batalla Por el Chaco Batalla por el Chaco Uy Ojo Ahí Ojo Que nos están Ojo Que estamos perdiendo Muchas tropas A la puta madre Mil Eh Sí La perdieron La perdieron La perdieron La perdieron La perdieron Bien 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 Uf Viste Viste Uy Estamos perdiendo Poder Uy Está 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 complejo Bien Capturamos el Chaco Y ahora estamos Perdiendo mucho Mucho Dinero Así que Está bastante Compleja la situación Ahora Estoy en números Negativos La puta madre He intentado De todos lados Como para poder Digamos Aumentar mi Piper Capital Lo he intentado Sí Pero no lo suficiente Así que Vamos 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 A Vamos A Ah Sí Bueno Tuve que hacer unos Unos cortes Porque bueno Me habían llamado De por ahí Habían llamado A mi teléfono Así que Tuve que responder Bien El punto es que Nuestro avance Por Argentina Ha sido bastante Fructífero Lamentablemente No lo suficiente Como para que ellos Se quieran rendir Así que No hay mucho No hay mucho Que hacer Ya Ya bajamos Nuestro rango Así que Lamentablemente Ya perdimos Nuestra Nuestra Digamos Nuestro estatus De potencia menor Así que Como pueden apreciar Hemos perdido El casus belli De Digamos De transformar En marionetas Una muy mala jugada La verdad Me enoja Pero bueno No hay mucho Que hacer Vamos a terminar Esta guerra Lo más pronto posible Argentina Vamos a terminar Esta guerra Lo más pronto posible Vamos a capturar El Tucumán Y tratar Digamos De mejorar Nuestra economía Digamos Con lo que Obtengamos Una mierda Sinceramente Pero no hay mucho Que hacer Así que Bueno Menos 62 Cuando llegue A menos 100 Haber terminado La guerra Así que Vamos a Esperar Tenemos Déficit En muchas cosas He intentado Construir Con lo poco Que tenía De 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 Este De inversión ¿Cómo se llama? Arancel Intereses Funds No sé Como Fondo administrativo No sé No sé Es el Fondo Como residual Que te sirve Para construir Algunas cosas Sin gastar Tu 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 Barca Bueno Terminó Listo Y acá De terminar Esta guerra Sin sentido Vamos a A bajar El presupuesto Si Bien Vamos a Ver Que Necesitan Necesitan Esta gente Necesita Herramientas Ok Nuestra economía Es una Poronga Ahora mismo Buena gente Aquí nos Encontramos Nuevamente Esta vez Con la Economía Más Estable Hay una Revolución Aquí en Uruguay No entiendo El porqué ¿Qué es Esto? ¿Quiénes Son? Intelectuales Y Sindicalistas Interesante Bueno Seguimos con La industrialización Del país Me ha costado Bastante Como pueden apreciar Tenemos escasez De insumos Vamos a Algo que Tenía que hacer Aquí Es cambiar El sistema Este Y Por rancho De pastoreo Porque necesito Fertilizante Y Aquí No hay Colificaciones Suficientes Así está Bien Ahora Vamos Expandir Las minas De azufre Porque nos Hace falta Insumos Aprovechando Que aquí Hay población Campesina Y Nada más Que eso Así que Bueno Vamos a darle B Y ver Cuando Tengo Decreto Para fomentar La inmigración Podríamos Activos Reducir Esto O reducir El impuesto Al licor Aunque El impuesto Al licor El tema Es que El impuesto Al licor Me da Mucho Bueno No se Ya El tema En cuestión Es que Estos son Bienes De primera Necesidad Como pueden apreciar Todos los bienes De primera Necesidad Están Están altos Tenemos Un serio Problema Con eso Y tenemos Que solucionarlo Lo más pronto Posible Como pueden ver No tenemos Casi muebles No tenemos ropa Y tenemos una escasez Enorme de tela Así que Bueno Un partido favorecido Ecuador tiene una obligación Con nosotros Que podríamos Aprovechar para Ejercer presión Y hacer que incluya En su gobierno El grupo de las fuerzas armadas Solo falta Un pequeño empujón En la dirección Correcta Bueno No me interesa La política ecuatoriana Así que Vamos a dejarlo así Vamos a Si vamos a Producir esto Aunque esto produce Más bienes Pero bueno No tengo Como pueden ver No tengo Empleados No tengo empleados Simplemente Podríamos aumentar Un poco El trabajo O sea Expandir El rancho ganado Aquí en Santiago Aunque no tengo Campesinos Como para cubrir Para cubrir esto Tenemos multiculturalismo Ahora Pero como pueden apreciarlo Los tehuachos Aún no No deciden Atacarnos Y eso es No sé No me agrada mucho Tenemos mucho gasto De autoridad Porque tenemos Impuesto al licor Al tabaco Al arroba lujo Y el té Perdón Fomento Represión violenta En Tucumán Ah si estoy Integrando Tucumán Vamos a tener que Aguantar Esta Este problema De autoridad Un tiempo más Así que Eso sería como El avance Por ahora No hay mucho más Que agregar Así que Ah si Me gustaría pedir consejos También de De Que debería hacer Digamos como Para mejorar un poco La situación acá en Chile Los radicales Se van reduciendo Lo cual es bueno Así que No tengo mucho más Que agregar Simplemente tengo que Tratar de Mejorar la situación Acá Con el tema de La calidad de vida Tengo que No sé Reducir el costo De los insumos básicos No me gusta esto Pero bueno Vamos a A ver Autocracia A la autocracia Le gusta No ¿Qué le gusta A los industrialistas? No entiendo Bueno Vamos a hacer voto Por propiedades Aunque deberíamos Si vamos a Vamos a A quitar Digamos El sistema Oligárquico De nuestra De nuestra tierra Mientras tanto Bueno Nuestra tierra Si lo digo Súper patriótico A lo que me refiero Es que vamos a Instaurar el sistema Más o menos democrático He estado siendo Expandiendo algunas industrias Intentando Digamos Mejorando La calidad de vida De los ciudadanos Aunque no lo parezca Pero lo he intentado De verdad De verdad que lo he intentado 16 16.000 por mejor De calidad de vida Los granos Estoy intentando Reducir Los granos La tela La madera Podría ser Ropa Yo no produzco ropa Necesito producir ropa Pero no tengo industria Vamos a expandir Una más De Sí Una más De Vamos a dejar Eso ya marcado Una más De Como de Así De plantaciones De trigo Y vamos De una Con las Con las demás Producciones Hay un evento Nativos armados Hemos descubierto Bueno Los argentinos Están armando A la población nativa De los tehuelches Así que vamos Si quieren pelear La van a tener La verdad que Capturar este territorio Me ha venido bien Sin embargo Tenemos todavía Mucha agitación Así que hay que andar Con ojitos En 22 meses Si vamos a poder Integrar Este estado Así que No todo es tan mal Fotografías Fotografías de Chile Nos han sugerido Que hagamos fotos De los lugares Más famosos De nuestro país Y las distribuyamos En nuestro país Hay tanto Hay tantísimos lugares Maravillosos Es justo que el resto Del mundo También puede verlos Esto es como Para aumentar El Gano 20 De legitimidad O gano Prestigio Prefiero ganar Un poquito más De prestigio Que legitimidad Aunque legitimidad Estábamos bajísimos Así que Bueno Vamos a ver Qué onda Rutas comerciales Poco productivas El grano Creo que Esta ruta Del grano No la vamos a quitar La madera La madera No Y la exportación De papel Lo vamos a dejar Tal como está Bien Vamos a ver Los insumos Insumos De primera necesidad 391 Con una demanda De 400 Bien Ahora producimos Mucha más Trigo Grano Perdón Producimos mucho grano Para la población Así que estamos bien Tenemos dos eventos Nativos armados Lo mismo Vamos Si quieren Si quieren pelear La tendrán Pecado del pasado Los partidarios De la reforma Del voto Por propiedades Han señalado Los abusos De poder Cometidos En el pasado Por el régimen Actual Como motivo Como el motivo Por el que se necesita Este cambio Urgente Vamos a Probabilidad De votos Enrique de la Cruz Popularidad Vamos con este Menos Menos Agresivo Bien Bien Ahora producimos Bastante Bastante Grano Así que estamos Dentro Del Margen La gente Ahora va tirando La calidad De vida Eso es positivo Mucho más positivo Así que me parece Bastante bien Lo que necesita Si es Necesito mejorar La calidad De vida En general Necesito producir Ropa Así que Lo que vamos a ir Haciendo Es Desarrollar Una industria De muebles En Santiago Aquí la gente Bueno Hemos conseguido Bastantes trabajadores Para hacer una colonia Lo cual estaba bien Y aquí estamos Expandiendo Minas de carbón Así que Esto ha sido Como básicamente Lo que hemos hecho Aprobamos Partidos nuevos Ya aprobamos El régimen Democrático Así que Bastante interesante Obviamente Como yo esperaba Íbamos a perder Bastante de autoridad Tenemos un déficit De autoridad Bastante Grande Por así decirlo Tenemos Sí Tenemos Bueno Tenemos cierto impacto Económico Todavía tenemos Bastante 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 dinero En las arcas Así que No voy a No voy a pausar La construcción De De industria Por eso Podemos eliminar El té Perdemos un poco De Sí Un poquito Pero Lo mantenemos Bastante bien Estoy Iniciando Digamos La construcción De Industria No sé Cómo decirlo Manufacturera De muebles Porque Porque la población Lo necesita Vamos a ir aumentando Un poco más La velocidad Yo creo que Las cosas Van a funcionar así Esperemos que A futuro Todo resulte bien Y podemos apreciar La horrible ciudad de Talca Donde dicen que Donde dicen que se venden Los peores completos De toda la existencia No lo digo yo Lo dicen mis amigos Así que bueno Tenemos migración Platense Ah no es Ayer Ok Los industrialistas Se van a Radicalizar Mucho Entonces Eso ya Es muy peligroso Tengo intención De Me gustaría Que fuera privado Pero No hay mucho Que hacer Así que vamos A por Hospitales de caridad Ojo que Los Los industrialistas Se van a Radicalizar Así que yo creo Que lo más sensato Sería Reprimirlos Ah pero no tengo 200 autoridades Bueno olvidenlo Creo que Tucumán Ya está incorporado Está incorporado Así que Vamos a hacer algo Vamos a Eh no Decretos Decretos Eh Cancelar represión Y listo Obviamente Tucumán Tiene Muy Bajo Acceso Al mercado De Chile Eso es una Pobronga Pero La verdad No No hay mucho Que hacer En ese caso No sé Si Aumentarle Las plantaciones De maíz Vamos a Vamos a hacerlo Aumentarle La plantación De maíz Para que Generen Más grano Y Mientras tanto Tienen escasez De herramientas Podríamos Estar Peor Sinceramente Podríamos estar Mucho peor Pero Hacemos lo que podemos Carbón Necesitamos 65 De carbón Para poder Satisfacerlo Al tema Este El tema Es que No No hay No hay suficiente Empleado Como para Como para hacerlo Santiago Chile Que podemos Que estamos Produciendo Muebles Estamos A su máxima Capacidad Así que Estamos bien Podríamos Producir más Pero no hay empleados Qualificados Podríamos No sé Esto podría decir A 20% 20 más de muebles La tela La tela La tela Es lo que me Importa más Talleres A mano No tenemos Tintes Así que Eso nos va A joder Y si lo aumentamos No hay Suficiente Qualificado No hay Qualificaciones Para adoptar Personal Por completo Vale Esto hace ropa De lujo No Entonces El tinte Yo creo Sé que vamos A tener Un problema Con los tintes La idea Es que Con Herramientas De arado Bien La verdad No está Funcando Nada No está No No está Funcando Mucho Chilito Chilito Que debo hacer Para que funcione Aprobamos La ley De Hospitales De caridad Lo cual Va a beneficiar En que Bueno Nuestra población Crezca Ahora Estamos teniendo Bastante Bastantes Desempleados Y también Tenemos Por decirlo Hemos Ampliado Los niveles De vida Han ido Reduciéndose He construido Nuestro primer Ferrocarril Nuestra primera Industria De motor Pero no está Dando frutos Así que Creo que La cagué No tengo No tengo Mucha idea Bueno Aquí Perdí un poco De De Dineros Pero como pueden Apreciar He estado Intentando aumentar La industria Funcionando No mucho Porque bueno La producción No va Ahí Nada Más allá He intentado Bueno La industria De papel También está Ahí nomás La fábrica Textil Va bien La industria De muebles También va Bastante bien Podría Expandirla Sí Pero Quiero esperarme Un poco más De Infraestructura Bueno Ahí vamos De ferrocarril Bueno Ahí vamos Subiendo No tanto Tampoco Creo que Me precipité Bastante Al contradictor Industria No sé Ya me dirán En los comentarios Si cometí errores O no Aquí vamos Creciendo De manera Bastante Pequeña Pero vamos Creciendo Uy No Perdón Aquí ya perdimos El tema De la azufre Estamos perdiendo Y la industria De hierro También Vamos creciendo Relativamente Lento Así que bueno La población Va tirando La población Media La que más Me importa En relación Por lo cual Nuestra calidad De vida Va más o menos La población No sé cuánto Va creciendo La población Bien Va creciendo Pero También estamos Perdiendo Bastante Bastante Población Lo cual es Un problema A futuro Porque la idea Es que hay que Mantener población Para que Bueno La industria Se mantenga No hay que perder Población Entonces No sé Estamos Estamos con eso Vamos por el banco Central Que nos va a dar Un 2% Más de acuñación Mientras tanto Estoy perdiendo Estoy perdiendo Gente Leal a mí Porque bueno No sé Por la calidad De vida Pero eso sería Todo lo que Hemos avanzado En relación De industria Y yo creo Que sería Todo lo que Podríamos hacer Por hoy Sé que a lo mejor Pudo haber salido Un capítulo Relativamente Más corto Ok Tenemos elecciones A ver Vamos a ver Qué tal Ok Aceptable Podemos aumentar Nuestra Nuestra legitimidad Con esta reforma Gratis Así que lo vamos a hacer Bien Pero económicamente Nos mantenemos Si nos mantenemos Así que Así van las cosas Por ahora Si Así van las cosas Por ahora Así que bueno Con la ciudad Con la ciudad Inombrable Los voy a dejar Por aquí Espero que Aquellos que vean Este capítulo Puedan ayudarme Y O sea Sí Ayudarme La idea es que me ayuden Un poco a mejorar En este juego Y también si les gustó Pueden darme un like Y suscribirse Siempre Es una gran ayuda Por mínima que sea No cuesta mucho Así que bueno Adiós gente Nos vemos Un poco a ver Así que bueno Cabe c C C C C C C C D C C C C Gracias por ver el video.